Miren esta troca es de 2008 con el motor 5.3 Y esta troca dejó de trabajar el cilindro número 6 Y dejó de trabajar el cilindro número 6 Pero bueno esta A este se le va a hacer el trabajo de ponerle los pistones y anillos Porque ya tiene rato que no se le hace esto Pero de hecho no más era el cilindro número 6 Como ustedes pueden mirar aquí los mentados buzos Para ahorrar gasolina La válvula de escape Ya no abría La válvula de escape se quedó cerrada Y pues no tiraba No tiraba la combustión No la tiraba para agarrar nueva No habría No habría Como pueden saber si es un buzo Los buzos se dañan de dos maneras Ya sea que Ya sea que el resorte este se quede pegado Se queda cerrado Bien cerradito Pero sonaría Pla, 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 pla Sonaría Sonaría La otra manera Mira Lo que ustedes pueden hacer Quitan Si Si se los diagnostican Con un escáner Y si sale el número 1 El 2 El 7 Dependiendo que lado sea De ese lado quiten la tapadera de las punterías De ese lado Y van Le dan Le dan que prenda Entonces Oíquense al cilindro que está fallando Denle que prenda Unos 30 segundos 20 segundos Y miren el par Este par El par Uno de estos Va a estar Sin moverse Si los dos están Restirados como este Pero Pero no está trabajando Uno de ellos Este Este votador Si está haciendo bien Así Este trabajo Pero ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que Miren este Miren Este Vamos a poner El que sea Miren 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 Hagan de cuenta Hagan de cuenta Que la válvula O el balancín Es Este pedazo Blanco Este se tiene que hacer para allá Y el botador Es este Es este Entonces miren Nomás el puro botador Se va a estar moviendo Pero no va a estar moviendo La varilla Y la varilla No va a abrir No va a abrir ¿Ok? Entonces Miren Este está duro De hecho De hecho De hecho De hecho Ya me imagino Yo que Al momento de ustedes Hacerle un diagnóstico Les va a salir Cuál es el cilindro Y ya de ese lado Quitan la tapadera Y ubíquense primero Y denle a trabajar Y este no se va a estar Bueno Este de hecho No se va a mirar Va a mirarse la pura varilla La varilla Nomás se va a mover Esta Miren así Pero la varilla Miren No se va a mover La varilla Tiene que ser también esto Así ¿Para qué? Para que mueva El caballito De arriba Para que lo mueva Y La válvula La válvula Abra De lo contrario No va A abrir Y ahí es Ahí va a tener Este problema Cuando Cuando pueden ser Los Los Votadores Esos Solo que les falle En el diagnóstico Que les falle El El Uno Y el siete Y de un lado El cilindro uno El cilindro siete Del otro lado De ese mismo lado Y del otro lado Sería El otro lado Sería El dos Y el Seis El Sería Dejen Me ubico bien Para que Vamos a ver Vamos a ver Aquí Sería No De un lado Sería El cilindro Cuatro Y el cilindro seis De un lado Cilindro cuatro Y cilindro Cilindro seis Del otro lado Sería El cilindro uno Y el cilindro siete Si uno de esos Sale en el diagnóstico Y si está fallando El cilindro Solo quiten La tapadera De ese lado Y si Es el El botador La varilla Se va a quedar Quieta No se va a mover La varilla No se va a mover Para nada La comparan Con otras De las que se mueven Y si son esos Pues tienen que Quitar las cabezas Ok Entonces Solamente Esta información Les voy a dar Referente A A los buzos De economía Para Ahorrar Combustibles Supuestamente Menestal